mi gente miren esto, miren todo lo que cogimos, cogimos unos cuantos trigo fish y la gente lo conoce como sobaco, en puerto rico pez de puerco no? pez de puerco, bueno ahora les voy a enseñar cómo limpiarlo mi gente, mucha gente no saben cómo limpiar este animal, bueno este pez bueno mi gente lo primero que vamos a hacer es echarle un poquito de agua porque ellos son un poquitico baboso entonces yo tengo el huequito hasta aquí y ustedes lo pueden hacer también, coge, hay primero que sacarle lo que es todo el filo este de aquí, esto tiene una espina bien dura aquí, entonces lo que hay es que partirle esa espina, tienen que buscarse un cuchillo grande y lo mismo hacemos por abajo pero es fácil, con un buen cuchillo, con un buen cuchillo no es difícil este es uno de los pescados más ricos que hay, por lo menos a mí me encanta, la masa es un enchilado de langosta y le echan una masa de esto y esto es como estar comiendo langosta aquí me picole por qué lo cogemos así? lo cogemos así porque lo que pasa es que la piel está, es un cuero. ¿no ves? es dura es como una lija y si no le haces así no puede salir entonces no sale y no lo recomiendo tampoco que lo frían así mismo con ese cuero como que lo va a freír con ese cuero no se puede freír con ese cuero wow, si, viste como suena y todo entonces como lo vamos a hacer filete como lo vamos a hacer filete aquí mismo yo le hago así le pico el filete aquí ponemos el filetito esto es una de las masas de pescado más rica que hay esto es langosta mi gente miren que le hace filetón entonces aquí le buscamos, esto se lo quitamos buscamos la ventrecha aquí y eso es pura masa esto es pura masa y blanquita y blanquita aquí hacemos lo mismo tiramos le damos un cuchillo por ahí para poderle despegar lo que es el y no tiene escama no, que escama va a tener esto igual le quitamos la ventrecha a esta esa ventrecha se la dejamos para los tapos y mi gente miren esto pescaditos fresquitos miren esto que dos masas tan lindas miren esto este es el triggerfish el sobaco pues nada mi gente espero que les haya gustado el videito y nada gracias por seguirnos en pesca en los callos hoy estamos aquí con la pesca de bebo y está medio cansado el muchacho ha pescado demasiado pues nada nos vemos en otro video de pesca en los callos chau